El día 4 de septiembre, ¿qué fecha tan señalada? Salieron de la Castejas los cinco de una brigada A las cinco de la tarde se tiraron a morir Llevaban poca comida, pobres iban a sufrir Pasando por rancho el rey, con rumbo hacia Marazón Pasando por maravillas, se encuentra en la emigración Cuando llegan a el Comanche, el pueblo no les gustó Se buscaron un coyote, que a Odessa los traslado Antes de llegar a Odessa los paró el Hawái patrón Faltándole cinco días, para alcanzar salvación Luego que ya los pararon, entró la investigación Diciendo bien en mojados, les contestaron que no Luego que ya los soltaron, su mentira les valió Diciendo somos tejanos, ay que suerte les tocó Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar Con mentiras y con sustos, alcanzaron a llegar Con mentiras y con sustos, alcanzaron a llegar Con mentiras y con sustos, alcanzaron a llegar